¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Cloud Native MX. Mi nombre es Domingo Suárez. Este es el episodio número tres de la temporada dos y como siempre se encuentra conmigo el buen Marquito. ¿Qué onda, Marco? Hola a todos, ¿cómo la están pasando? Espero que estén bien. Y pues sí, Domingos, aquí una vez más. Hasta ahora todo parece que estamos siendo consistentes con nuestra segunda temporada. No ha habido cosas externas que han afectado nuestra productividad. Vamos bien con el sprint. A huevo, a huevo. Y pues bueno, es curioso, bueno, esta emisión es interesante porque justo, bueno, hicimos una entrevista muy chingona, ¿no? Este, que espero que les guste mucho, ya en un momento más verán a quién entrevistamos, pero el día de hoy también le damos la bienvenida como host del podcast, pues, bueno, yo lo conozco desde hace algunos años, el buen Dani Castillo. Entonces, Dani Castillo va a estar por acá acompañándonos como host en nuestro podcast y también como fallback, porque en ocasiones a lo mejor yo no puedo estar o no puede estar Marco. Y justo para cumplir nuestro objetivo de ser consistentes haciendo podcast cada 15 días, pues bueno, muchas gracias, Dani, por hacernos el paro, porque en realidad sí es un, pues es un esfuerzo, ¿no? Este, venir y platicar aquí cada 15 días. Entonces, pues bueno, pues preséntate, Manous. Claro, no, pues muchas gracias a ustedes también por, por este, tomarme en cuenta esta, yo soy seguidor del podcast desde la primera temporada. Bueno, Marco, no lo conozco desde hace tanto, a ti ya te conozco desde hace un ratote, yo realmente soy más como desarrollador, pero me interesan mucho como estas ondas de la Cloud Native, ¿no? Siempre ando buscando que leer y todo, entonces, el podcast siempre fue como un must para conocer más noticias sobre todo, entonces está súper nice ser parte ahora de esta cosa. Sí, sobre todo el perfil que tienes como desarrollador, creo que te da una visión más extensa de, pues no solo un proyecto de tu aplicación que tiene que estar corriendo bien bonito, pero todavía hay muchas cosas más que envuelve para que tu aplicación pueda correr, ¿no? Y, pues sí, ahora que contigo, pues ya estamos incrementando el availability de este podcast, no, estamos escalando el podcast, entonces, sí, eso es algo chido. Sí, sí, sí está interesante esta onda, porque al final no siempre somos solamente desarrolladores, o al final también no solamente somos operadores, ¿no? Creo que esta onda del depósito, esta cultura está chida, porque al final es esta intersección entre los dos mundos, que así debe de ser. Bueno, pues, pues bienvenido, mano, entonces, pues por acá vamos a andar, este, y la verdad es que estamos empezando muy bien la temporada, digo, ya la emisión pasada, este, me gustó mucho las vistas, y de hecho se me olvidó comentarles, pero, este, me llegó un correo de un servicio de tracking de podcast, y nuestro podcast, la semana pasada llegó al lugar número 200 en México dentro de Apple Music, y la verdad, digo, número 200 sí es un montón, ¿no? Pero considerando que los podcasts de tecnología en México son de prosumers, o sea, de güeyes que reseñan teléfonos así a Android, iOS, y de aplicaciones, y de, pues sí, de consumo, ¿no? Tecnología de consumo, este, pues no sé, es interesante, no he revisado las otras plataformas, pero al menos las vistas en YouTube también fueron interesantes, y pues obviamente el invitado que tuvimos la vez pasada, pues valió, valió mucho la pena, ¿no? Entonces, esperemos que la entrevista que les vamos a mostrar a continuación también les interese, porque nos van a hablar de un tema muy interesante, que es Istio, Entonces, pues, pues muchísimas gracias a quien nos escucha, a quien nos ve, gracias por los likes, las suscripciones, entonces, este, pues ya, ¿qué otra cosa tenemos para antes de empezar la entrevista? Creo que no, nada. Bueno, también este, bueno, tú Daniel, platicanos cómo, o cómo fue que te empezaste a interesar eso del Cloud Native, tal vez eso nos dará una perspectiva de, de, de cómo podemos dirigir este podcast. Claro, creo que, bueno, en mi caso particular, al, a ver, cito, sysadmin en IBM hace, hace algunos años, entonces siempre me dio como esta, siempre tuve este interés de cómo funcionan esas cosas, y al momento de empezar a hacer, de que empezó a moverse la Cloud, O sea, que empezó a moverse toda esta, toda esta cosa de servicios en, en la nube, pues, fue de ahí donde dije, esto está más interesante, porque al final, creo que lo que más me llamó la atención fue la parte económica, pues, tú pagas una fracción de algo, No pagas por todo un armatoste, porque, por ejemplo, en el caso de DigitalOcean, los droplets son, los puedes hacer mucho más chiquitos, y, 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 son relativamente baratos, ¿no? Por ejemplo, hostear un, un blog, en Netlify, por ejemplo, es, 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 gratis, entonces, toda esta onda siempre fue como, lo que me fue llevando a ver, qué más hay allá, o sea, qué más puedo aprovechar, qué más puedo, qué más puedo, qué más puedo aprender, entonces, sí, y además también el día a día, el no depender de alguien que, que opere, como lo antes lo dependíamos, tanto de un Cisadme, también fue muy importante, porque, como de, necesito, no, no, no quiero estar esperando por algo, sino, quiero ver qué más puedo hacer, ¿no? Entonces, más o menos eso fue. Y así, vientos, vientos, tenemos un anuncio parroquial, la próxima semana tenemos de vuelta los streams en, en, en nuestro canal de YouTube también, y, pues, bueno, tenemos justamente este evento que, bueno, particularmente me parece que va a estar muy interesante, eh, por un lado, obviamente, porque regresan los, las, este, las, los meetups virtuales, que no hacíamos uno desde hace un año, justamente, creo que el último fue en abril del año pasado, eh, pero la otra cosa interesante que tiene este evento virtual, es que, eh, Eduard, que es un viejo conocido, eh, que ya hemos compartido cosas con él, ¿te acuerdas, Marco? En, 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 en el último CubeCon presencial que, en, 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 en este, en San Diego, ¿no? Y fue donde lo conocimos finalmente. Eh, no tengo el gusto todavía de conocer a Víctor, pero espero que, eh, a, a ver si es fin de año, ¿no? En, 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 en Los Ángeles, quién sabe, pero, lo que quería comentar, ay, no termino de decir, es que, bueno, Eduard es el responsable del capítulo de Cloud Native, eh, Monterrey, que es una ciudad al norte de nuestro país, muy grande, este, y que, bueno, pues, obviamente tiene, tiene presencia, entonces, pues, bueno, él le va a dar el empuje para seguir, para tener el capítulo de, este, eh, en, en, en esa ciudad, y por otro lado, Víctor, eh, él vive en San Francisco, pero va a estar apoyando fuertemente a la comunidad de la ciudad de Guadalajara, también para moverla, ¿no? Entonces, eh, pues, la idea, de hecho, la iniciativa, digamos, de rehacer nuevamente los, eh, los, eh, los meetups presenciales, fue justo, perdón, virtuales, fue de, fue de Víctor, entonces, también agradecerle a Víctor su, su empuje, y el estar ahí, este, escribiéndonos, ¿no? Y, oye, vamos a hacer esto y lo otro, entonces, este, Víctor, muchas gracias, eh, por tu, por tu entusiasmo, y por llevarlo a cabo, y, pues, obviamente, técnicamente, también saben bastante, entonces, Eduardo nos va a platicar de cómo desarrollar plugins para Cube Control, y por otro lado, Víctor nos va a hablar de, de todo el proceso que ocurre de networking dentro del sandbox de, en este caso, del Docker Shim, ¿no? Entonces, va a estar muy interesante ver cómo le hace Docker para, este, pues, todo el tema del stack de red y todo este desmadre, este, que tiene que ver con los containers. Entonces, es una plática, eh, no, 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 no por encimita, tampoco la de Eduard, ¿no? Sino es un poquito más, más, este, para gente que ya tiene rato trabajando y que a lo mejor no tiene, eh, no conoce estos aspectos, pues, creo que puede ser muy interesante. Entonces, pues, ese es el anuncio parroquial. ¿Cómo ven? Súper bien. Por fin, se reactiva. Sí, muy chido, eh, y pues, bueno, los temas que, que van a, a, que los van a platicar, eh, esperamos podamos, eh, todavía seguir haciendo este tipo de, de eventos virtuales, y compartir. Compartir. Sí. Más información. Perfecto, pues, bueno, en un momento, vamos a hacer un pequeño corte, y regresando del corte, vamos a presentar nuevamente a Dani, y a nuestro invitado, ¿no? Eh, y, pues, bueno, la entrevista, espero que la disfruten, está, bueno, a mí, a mí me gustó mucho platicar con nuestro invitado, ay, perdón, me gustó mucho platicar con nuestro invitado, eh, entonces, pues, bueno, esperemos que la, que la disfruten, y nos, pues, ¿qué más? Pues, pues, nada, bienvenido Dani, eh, muchas gracias, muchas gracias, excelente, esperamos que veamos aquí, eh, muy seguido, jajaja, va, que va, pues, bueno, corte y regresamos. ¿Qué? ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Cloud Native MX, mi nombre es Domingo Suárez, y como, como siempre, se encuentra conmigo el buen... Hola, aquí, eh, Marco Muñiz, este, Manuel, saludos a todos, espero que se encuentren muy bien, ¿cómo van? Bien, chido, Marco, fíjate que hoy tenemos un, un nuevo co-host, que justamente queremos presentarlo, es Dani Castillo, ¿qué huele, Dani? ¿Qué onda? ¿Qué huele? ¿Cómo están? Aquí, pasando a, a, a ser el co-host invitado en, en este podcast. Pues, sí, y, y te vamos a dar tu, tu bautizada hoy, mano, vas a pagar derecho de piso. Nice. Bien, entonces, pues, bueno, pues, bueno, esta es la segunda parte de nuestro podcast, ¿no? Entonces, pues, esta vez tenemos un invitado bastante interesante, es un viejo conocido, y, pues, bueno, este, este, nuestro invitado, pues, es Pedro Galván, que, bueno, para quien es de México, seguramente lo conoce, porque, pues, es editor en jefe, ¿no? De, 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 de una, pues, de una revista que tiene bastantes años, y que ha evolucionado, y adaptándose, pues, a los nuevos medios digitales, ¿no? Y, pues, bueno, aquí está Pedro Galván, que, el tema principal de hoy, es que, bueno, nos va a hablar un poquito de, de, de IstioCon, ¿no? Pero, pues, entonces. Claro, bueno, primero, igual, Pedro, este, no sé si nos, quisieras comentar un poquito más sobre ti, este, como dice tu, tu biografía de Twitter, eres el dictador benevolente de la revista Software Guru. Sí, eh, hola, yo soy Pedro Galván, eh, Pedro GK, en redes, eh, soy, actualmente, ya no soy, bueno, sí, es complicado, it's complicated, porque Software Guru es una, o sea, es una empresa familiar, los, los fundadores y directores somos, eh, mi esposa y yo, Mara Rubalcaba y yo, entonces, a veces sí soy el jefe, pero en realidad, en realidad, ¿no? Este, en realidad la jefa es ella, pero yo, más que nada, veo cosas de contenidos y de tecnología, ¿no? O sea, la visión editorial de en qué temas nos enfocamos, este, qué cosas deberíamos de hacer, en qué temas nos enfocamos y, y, y las herramientas tecnológicas que, que, que usamos para eso, pero, pues, realmente la, la jefa, jefa, pues, es, es maravilloso. Este, este, y, yo, pues, sí, los, los últimos, 20, digo, los últimos, que será, Software Guru tiene 16 años, cumple, ya, tiene 16 años, dulces 16, eh, y, y realmente lo que he hecho durante ese tiempo es más que nada eso, ¿no? O sea, enfocarme en, 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 lo que es la dirección editorial, la dirección de contenidos y de construir las herramientas o ver qué herramientas necesitamos. Entonces, pues, 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 hago algo de desarrollo, ¿no? No, no tanto como si fuera un desarrollador full-time, hago algo de análisis de, de tendencias de industria, qué herramientas están usando, qué, este, qué, cómo va la adopción de ciertas tecnologías en empresas en México y en otros países, qué es lo que ahora sí que, what is hot y what is not. entonces ese tipo de cosas últimamente nos hemos enfocado mucho a a lo que es organización de eventos online o sea con la pandemia pues ya como ustedes saben pues todos los eventos se fueron en línea y eso también muchos de nuestros clientes nos pidieron que les hiciéramos eventos en línea y fue, digo ahorita si quieren les platico más pero justamente uno de los eventos que hicimos recientemente, que producimos recientemente fue el Istio Con Muy bien Pedro y pues bueno si yo he visto que tienes ahí estás participando en diferentes comunidades para colectar esa información de las encuestas que mencionas tal vez me había perdido algunos de los eventos que organizan y este y pues aparte o anterior a Istio Con que más habían hecho y y también ya de la parte de la revista pues este sobre qué están enfocando más por ejemplo desde el nuestro 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 nuestra tirada es este Cloud Native pero tú en la revista que también le tiras mira la revista como tal ahorita está suspendida la verdad es que ahorita no estamos publicando la revista tenemos como un poco más de un año que no se está publicando la revista lo que estamos haciendo es organizando eventos algunos son digamos de nuestra ahora sí que eventos de Software Guru y otros son eventos para terceros o sea que hacemos donde lo que hacemos nosotros es la producción para una comunidad tercera en el caso de los eventos nuestros digamos que las áreas en las que estamos es uno es ingeniería de datos donde justamente tenemos Data Days la próxima semana el 22 al 26 de marzo que es un evento que realmente mezcla tiene tres tracks uno de ciencia de datos uno de ingeniería de datos y uno de estrategia de datos o sea digamos que el de el de ciencia de datos es para los matemáticos y temas de Machine Learning el de ingeniería de datos es para ingenieros de datos que que se pelean en cómo hacerle para que para poder procesar datos a gran escala y el de estrategia de datos pues es para los jefes ah mira justamente ahí Domek está compartiendo la URL en sg.com.mex diagonal dataday y el track de estrategia pues es para los jefaxos que andan con estas ondas de la transformación digital y en los negocios dirigidos por datos eso ahorita es digamos que una de las áreas de conocimiento donde estamos más enfocados tradicionalmente otras áreas de conocimiento donde estamos enfocados es todo el tema de colaboración y DevOps pero desde el sentido justamente de la cultura y de la colaboración no tanto de la infraestructura este y de de la operación de infraestructura y pues hay otros temas otras áreas donde típicamente manejamos contenidos UX design testing gestión de requerimientos realmente creo que de las cosas o sea de todo lo que es involucra el ciclo de construcción y gestión de software yo creo que lo que menos nos metemos es con temas de de frontend o de programación directa porque hay mucho de eso siento o sea ahí digo hay hay n comunidades y sitios y lugares de cursos y todo para pues cómo hacer una aplicación web o cómo hacer algo con react o con esto y el otro entonces ahí casi no nos metemos ahí más bien nos metemos como que en todo lo demás te digo desde cómo definir un proyecto cómo gestionarlo como la parte de ingeniería de datos que pues no hay casi en habla hispana casi no hay contenidos de ingeniería de datos y testing que tampoco hay contenidos una de las cosas que siempre he buscado y es difícil conseguir en en latinoamérica es casos de estudio de arquitectura o sea de de cómo una empresa quien define una arquitectura compleja para desde para su infraestructura o para una familia de aplicaciones ¿no? es algo que en en países de habla hispana es es difícil conseguir que suelten de eso este pero es uno de nuestras áreas de interés ¿no? entonces sí pues ahí andamos en las cosas hemos estado la verdad es que en temas de de cloud native justamente hace hace cuánto habrá sido domic hicimos un congreso hace el SG Next que justamente el tema de los temas era cloud native hace como cinco años yo creo este digo veíamos venir esto sentimos que la adopción en latinoamérica ha sido lenta si la parte de cloud ha sido lenta creo que la de cloud native ustedes me dirán pero ha sido todavía más lenta que o sea eh pero bueno es algo que se necesita ¿no? y es algo que por ejemplo ahorita que nosotros estuvimos con IstioCon pues si ves las cosas que están haciendo otras empresas en otros países y dices ¿qué pasa? y es que nosotros no podemos echar a andar una aplicación de vacunas porque se cae este entonces pues sí cierto qué triste pero es una una gran verdad ¿no? este que bueno digo no no hay un montón de cosas muy interesantes en la industria que se pueden hacer pero pero si algo pasa interesante en nuestra región ¿no? este que algunas cosas se mueven bastante lentos o nos cuesta trabajo compartir ¿no? entonces este bueno por eso creo que es muy muy interesante hablar esta vez contigo porque justamente este pues bueno conoces muy bien la industria porque trabajaste bastantes años ¿no? en la industria y después decidiste hacer el cambio al tema de medios y ahora pues estás este pues organizando eventos ¿no? este que en este caso debido bueno un poquito a lo de la pandemia pues bueno eventos de alcance pues bastante internacional ¿no? entonces este pues ya con eso entrando en materia ¿no? de la plática de hoy de Istio Con ¿no? si nos puedes platicar un poquito ¿qué es Istio Con? Istio Con se realizó del 22 al 26 de febrero y fue el primer congreso de la comunidad de Istio ¿no? o sea el primer congreso de digamos de gran alcance que no era de una comunidad local sino el congreso de la comunidad global de Istio y pues tuvo charlas de gente de conferencistas de todo el mundo fue algo bastante interesante porque además tuvo un par de días enfocados completamente a China con charlas en chino y bueno ya ahorita les cuento todo el show de gestionar eso pero sí o sea Istio Con fue el primer congreso de la comunidad global de Istio fue nosotros lo producimos no fue iniciativa nuestra realmente digamos que nosotros vimos como si la agencia de eventos que lo producimos realmente así hemos estado haciendo varios eventos te decía que hacemos eventos con marca DSG y para terceros y lo que ha sucedido en el último par de años es que hace en 2019 hicimos un evento en México que se llamó la cumbre de contribuidores de open source software COS y ese fue un evento digamos que para para fomentar que en Latinoamérica participemos más como contribuidores a proyectos de open source porque ya sabes que en Latinoamérica usamos mucho open source y decimos ay sí claro y Linux Torvalds es lo máximo y queremos mucho a Mad Dog y hacemos los festivales de instalación de software libre y todo pero no contribuimos a software libre ni open source o sea esa idea pues está padre usarlo pero no le contribuyo y entonces un poco pues queriendo entender o sea por qué sucede eso y para fomentar que contribuyamos hicimos esta cumbre la primera edición fue en septiembre de 2019 uno de los principales sponsors fue Google y y de ahí Google pues como que nos dijo oye pues me gusta cómo haces los eventos te voy a invitar a hacer eventos en Estados Unidos ¿no? entonces nosotros ah pues está chido va qué chingón este entonces digamos que nos apadrinó Google justamente con eventos para comunidades o sea eventos típicamente de comunidades open source donde Google está involucrado digamos que Google nos dice oigan pues yo aquí les traigo este proveedor que hace eventos chidos y yo lo recomiendo y si es Software Guru produce el evento yo pongo mi patrocinio ¿no? este para pagar los servicios de Software Guru ¿no? entonces como que Google dice ah pues los invito y pues yo pongo mi patrocinio para pagar los servicios de ellos entonces pues sí eso nos ha ayudado así originalmente íbamos a hacer el el Summit de Airflow de Apache Airflow es un una plataforma para para gestión de workflows de datos lo usan mucho en ingeniería de datos y es un evento que íbamos a hacer ahí en en ¿dónde era? en el museo de historia de la computación creo que está ahí en Palo Alto iba a ser el año pasado en abril creo pero pues con la pandemia ya no se hizo lo movimos a online lo hicimos online o sea como que en el momento nos dijeron oigan pues ya lo vamos a tener que hacer online oigan Software Guru ustedes también se lo echan online si le saben y dijimos ah pues sí justamente fíjate que nosotros hemos estado haciendo eventos online desde hace unos años ahí así le hacemos ya pues está chido lo hicimos el Airflow Summit y ya y de ahí por ejemplo hicimos también el el Summit de Apache Beam que es otra herramienta para ingeniería de datos justamente para manejar eh 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 tus pipelines es una herramienta para para implementar pipelines tanto streaming como batch eh y pues de ahí digamos que nos han ido soltando así como que ay oye y ahora fíjate entonces así se dio lo de Istio Google básicamente que está involucrado y ese es todo un tema como algunos de ustedes saben este es interesante porque como que lleva Istio pero no o sea es ahí un tema delicado justamente porque ustedes deben conocer más detalles igual y mejor ahorita los comentan pero lo que yo entiendo o como yo lo entiendo es que eh pues Google eh muchos de los proyectos de open source para infraestructura se le cedían o se daban a la CNCF ¿no? a la Cloud Native Computing Foundation y creo que en el caso de Istio como que se esperaba que eso sucediera pero a la mera hora Google dijo no este Istio lo voy a poner como lo voy a manejar de otra forma y creo que creo esto que ¿cómo se llama? la open source common open usage common open usage common ¿no? entonces fue como algo ahí raro no es como una fundación completamente abierta y como que entre que sí que no pero bueno el chiste es que Google está ahí involucrado como como que ¿cómo se llama? steering ¿cuál es la palabra? pues sí como dirigiendo empujando pastoreando este Istio y justamente para para Istio y con Google nos invitó pero pues no era decisión de Google hay un comité donde están gente de empresas involucradas en el ecosistema de Istio ¿no? o sea IBM Red Hat Solo I.O Tate Trade te trate Tate Trade y Aspen Mesh como que esos son los que más están ahí o sea los que pues los que mandan y también o sea me tocó vivir este ejercicio pues sí como de Google como que tratando de decir ahora sí que no se sabía si hacíamos lo que decía Google o si era por consenso o qué o sea entonces esa política era un poco curiosa de y nosotros un poco estábamos en medio ¿no? porque era de ah es que esto lo dijo Google si lo hacemos o no esto sí se tiene que tomar en consenso o porque lo dijo Google ya se hace ¿no? o sea desde para invitar a quienes invitas para los casos de estudio ¿no? o sea para que presente le damos prioridad a los clientes de qué empresa ¿no? entonces sí fue curioso ¿no? o sea porque era este balance de bueno tenemos que o sea la idea era mostrar que Istio no está controlado por Google ¿no? o sea que Istio pues es global y de comunidad este entonces es mostrar esto pero al mismo tiempo es un hecho que Google tiene mucha influencia en Istio ¿no? entonces como que balancear esto ¿no? y desde hacer el CFP y mandar la convocatoria de propuestas y pues buscar que si hubiera propuestas pues plural ¿no? o sea que si estuviera porque por ejemplo cuando hicimos el BIM Summit que el de Apache BIM todavía igual está muy aunque aunque es un proyecto donado a la fundación Apache el grueso del desarrollo lo hacen ingenieros de Google entonces el grueso de las charlas en el BIM Summit eran de ingenieros de Google y no queríamos eso aquí o sea que agarraras vieras la agenda y tal plática impartida por alguien de Google y tal impartida por alguien de Google entonces digamos que si fue un reto pero estuvo interesante y te digo otra cosa interesante es Istio es muy usado en China o sea es muy usado en China y nos dijeron desde un principio tiene que haber este por lo menos dos días en horario de China este con charlas en chino este y justo digo entre las cosas que me enteré o sea es que por ejemplo nosotros hacemos los eventos que producimos pues decimos ah ok los videos los ponemos en YouTube o sea cuando dicen ah que van a hacer con las grabaciones ah pues las editamos y las subimos a YouTube y para nosotros es así como que pues ahí están en YouTube cualquiera las puede ver y los chinos nos decían no güey o sea a mi no me sirven de nada en YouTube tienes que subirlas a Bilibili y yo que demonios es Bilibili y resulta que Bilibili es un sitio de compartir es el sitio para compartir videos que usan en China y donde ponen episodios de anime y donde ponen todo pues ahí abrimos el canal de Istio para poner los videos para que la audiencia de China pudiera ver esas grabaciones algo digo algo interesante de lo de Istio y me imagino que es la razón por la que o sea las empresas que presentaron si son empresas que pues tienen escalas de usuarios gigantescas o sea Airbnb Salesforce Intuit que Intuit es el Intuit son los que hacen QuickBooks pues el sistema de contabilidad más usado en Estados Unidos este Airbnb te les digo Intuit Salesforce bancos un banco ruso un banco de los líderes rusos Tencent o sea de China Tencent Alibaba Mercari Rakuten o sea sitios de e-commerce así con escalas gigantescas pues son los que están usando Istio y yo siento que digo pasando un poco a Latinoamérica una de las cosas que 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 creo que complica justamente el tema de Cloud Native en Latinoamérica es que es difícil o sea o son pocas las empresas que tienen que lidiar con ese con esa escala con ese nivel de escalabilidad o sea la verdad la verdad es que pues si en China agarras lanzas un servicio y tienes mil millones de usuarios no este de un jalón no y y y que no tienen otra opción no o sea que además que son como que usarios cautivos no o sea porque pues ya saben ellos tienen su su aplicación de chat para China su aplicación de videos para China su sitio o sea su sitio para e-commerce su todo ¿no? entonces tienes ahí tu audiencia cadautiva de más de mil millones de personas ¿cuántos son ahora? ¿como mil quinientos? no sé sí sí como mil cuatrocientos algo así entonces ellos como que desde un principio tienen que pensar en esa escala ¿no? nosotros a pesar de que en Latinoamérica seamos no sé cuántos somos como 350 millones pero estamos todavía muy segmentados ¿no? o sea es difícil yo creo que mercado libre y hay pocos que realmente tienen una escala de de Latinoamérica la mayoría de los sitios y servicios son muy locales ¿no? entonces pues sí tienen no sé hablan están hablando tienen usuarios millones de usuarios en lugar de centenas de millones de usuarios ¿no? entonces es difícil que no hay mucho expertiz de tener que lidiar con eso o sea y los que lo tienen no lo comparten o sea las aerolíneas o los sitios de retail que pues no comparten cómo le hacen para lidiar con el buen fin ¿no? este o como lo hacen pues es pagándole más ahora sí que poniéndole más aguacate a los servidores y ya poniendo más hardware pero realmente este entonces eso siento que esas oportunidades se pierden para realmente ampliar como que o sea esto del cloud native como que muchos dicen ah pues pues no ¿no? o sea con mi bps el hago ¿no? este con mi bps de 8 gigas aguanta este no hay tanto esa necesidad te digo que siento que son como muy puntuales las empresas te digo para mí es las aerolíneas y los de retail quienes tienen quienes más podrían enfrentar estos niveles de uso y son muy cerradas tanto las de retail como las aerolíneas son muy ¿no? pues yo le hago así y no te voy a decir cómo porque es información competitiva y no se diga el gobierno ¿no? o sea el gobierno por no querer o no saber pues igual tampoco comparten es una lástima porque pues serían los primeros que justamente ahora que hicimos el listio con me enteré vi lo de me enteré un proyecto el de rancherfederal.com no sé si lo ubican y me corrió ¿cómo se dice? corroe la envidia porque se ve bien padre este para quienes igual y ahorita enfócalo este domix compártelo es rancherfederal es una iniciativa justamente para para impulsar que el gobierno federal o sea es una iniciativa para dar soporte a las dependencias del gobierno federal para que usen cloudnet ¿no? entonces este soportan como distribuciones empezaron con rancher y este pero pues han ido metiendo más cosas justamente para ayudar a que el gobierno federal que la independencia es del gobierno federal americano este use tecnologías cloudnet hay un video en los videos de IstioCon si ustedes van al sitio de IstioCon ahí van a ver una sección que dice sessions y si no compartimos el url aquí lo pegamos cuando compartamos este video van a ver que hay una charla de alguien de rancher federal donde platica justamente lo que están haciendo y pues si está súper padre si me da ritearte envidia claro porque una de las cosas como mencionaba de las empresas de retail o las grandes empresas que están como dentro de la zona no comparten su conocimiento y no se diga el gobierno el gobierno creo que las empresas privadas tienen años de atraso el gobierno sobre todo el mexicano tiene varios años más de atraso tecnológico entonces es algo complicado sí pero bueno así estuvo lo de listio con los invito a que a que chequen las sesiones hay todas las grabaciones están disponibles y la gran mayoría de los slides hay de todos los niveles para quienes apenas le están entrando o quieren entender un poco qué es un service mesh por ejemplo hay una charla de cristian posta que se llama i will sketch a service mesh a ver déjenme ver cómo se llama i want to sketch a mesh for you que es así como con dibujitos una explicación de ah mira esto es un mesh y sirve para esto y con dibujitos y diagramas está digo para como introducción está bastante buena hay algunas ya así como de temas súper densos la verdad yo no entendía muchas de las cosas o sea ya cuando entraban en temas de este envoy filtros de envoy y mutual tls y temas que yo hacé clules la verdad ahora sí que de las cosas que se me pegaron pues era era la fuerte apuesta que le están haciendo en Istio a wasm a web assembly este y de hecho creo que solo hay o como que es de los que hay andan ahí más involucrados entonces todo lo de web assembly y justamente me tocó hacerla entre las peripecias que hicimos por este tema de que teníamos las charlas en chino aunque la mayoría de las charlas que vimos en el track de china eran digamos que originales y con conferencistas chinos hubo dos sesiones dos keynotes donde eran un replay o sea era la versión la charla que se dio en la mañana en el horario de Américas y Europa pues repetirla en la noche subtitulada en chino y entonces como como no daba el tiempo para que la charla que hicimos el miércoles en la mañana que era enfocada era el el roadmap o sea el que va que ha pasado con Istio y que va a pasar durante este año con Istio esa charla digamos que fue el miércoles en la mañana y luego se repetía en la noche para la audiencia de China y pues no nos daba tiempo de mandar a subtitular el video por un humano este por una agencia entonces pues la única forma fue hacerlo con inteligencia artificial más más Pedro editando más Pedro corrigiendo a la IA ahí en línea ¿no? sí ahí en línea este y pues me me tocó chutarme ahora sí que traducir y editar justamente la plática del roadmap de Istio y pues ahí ahí se me pegaron varias cosas ahora sí que ahí sí dije a ver ¿qué quiso decir este? ah ya entendí ¿no? y básicamente lo que comentaban sobre el roadmap de Istio era como o sea lo que decían ok sabemos que el último par de años hemos cambiado un chorro de cosas y les hemos dado en la torre a ustedes a cada rato y que cada upgrade ha sido un dolor de cabeza para ustedes este lo aceptamos perdón este pero ahora sí con los cambios de arquitectura que hicimos ya el énfasis es en estabilidad ¿no? o sea lo que decían es ya queremos hacer Istio aburrido ¿no? queremos que no sufran con cada upgrade este que no les rompa cosas y ya justamente dentro de las cosas que hicieron en la arquitectura no sé qué tan qué tan al día estén pero mucho es como el framework de extensibilidad que hicieron para que si quieres agregar cosas puedas agregar cosas de forma civilizada sin tener que hacer cambios al core este y no le rompas todo a todos entonces eso es mucho lo que hicieron como les decía la parte de web assembly que como que muchos en la comunidad decían como que no le agarraban a para qué hacer eso decían no pero pues eso lo puedes hacer con lua ¿no? pero pues era así como que bueno sí pero la forma civilizada es hacerlo con web assembly para que también sea cross platform y para que esté mejor gestionado y todo para que no esté tan cavernícola entonces realmente hacia eso o sea lo que me quedó de ahí es Istio la comunidad y quienes llegan a la comunidad están buscando mover a Istio en este sentido por un lado desde la parte política este pues sí moverlo a que sea algo que no sea nada más de Google donde existen involucrados y como les decía los que yo vi más involucrados pues eran Red Hat Solo I.O. Tetrade y Aspen Mesh en América y en China Intel sí está muy Intel y IBM en China curiosamente aquí de Intel Américas pues como que no pelaban Istio pero sí se ve que en China Intel está muy involucrado con Istio y eso del lado político y del lado como tecnológico de qué está pasando con la plataforma más que nada esto de que están conscientes están buscando ahorita este durante la charla de que traducí mencionaban mucho el término UX y yo decía UX el User Experience para mí era así como que pero pues yo decía como el UX de Istio pues que será el UX pero no ellos se refieren al Upgrade Experience o sea para ellos UX es la experiencia de Upgrades entonces que quieren suavizar el Upgrade Experience de Istio entonces realmente ese es como el énfasis tal vez no se van a lo que dijeron es ok no nos vamos a mover tan rápido como antes pero es que ahorita el enfoque es esta habilidad y es que durante años se estuvieron moviendo súper rapidísimo entre lo que es Envoy y entre lo que es como pues ahora sí que integrarlo al control plane de Istio y creo que obviamente lo que está ayudando creo yo mucho es la aparición de otros service meshes como Linkerd o Consul de Hashicorp que está está muy cabrón porque creo que hasta ahora la gran dependencia fuerte que tiene Istio pues es Kubernetes o sea y Consul por otro lado pues puede correr prácticamente en cualquier entorno entonces ahí se ve una lucha interesante dentro del rumor que mencionabas no platicaron algo al respecto por ejemplo que dejen de depender tanto de Kubernetes Sí la tecnología de contenedores o sea están buscando desatarse de tecnologías específicas de contenedores y yo yo creo que digo van a o sea el punto de entrada para eso es todo lo de WebAssembly por un lado pero quieren extender esa misma idea para desconectarse de tecnologías específicas de contenedores es lo que yo entendí está bueno está bueno eso se va a poner bastante bueno todavía pero este pero si llama mucho la atención el hecho de de hecho tiene años ¿no? las peleas bueno no sé si llamarlo peleas pero sí las fricciones ya vemos las fricciones los conflictos ¿no? con respecto al pues sí al governance ¿no? y a la evolución de de Istio ¿no? sí pues es que o sea pues es que se ahora sí que con la consolidación que hay alrededor de las tecnologías cloud y los proveedores cloud ¿no? este pues se complica el cómo generar ingresos ¿no? más bien se pone interesante ahí pues la verdad es que Google sigue buscando cómo hacer dinero con cloud ¿no? o sea sigue buscando cómo hacer dinero con con gcp entonces pues sí es interesante ahora sí que qué tanto puedes soltar este porque te interese a que crees que el proyecto y que tenga adopción pero por otro lado pues necesitas pues hacer dinero ¿no? entonces necesitas también tener ahí una ventaja estratégica ¿no? y sí o sea tanto en ahí como otra discusión también de la que hay mucho es el rol por ejemplo de un AWS ¿no? o sea que pues mucho también se hable de qué tan qué tanto realmente apoyan los proyectos open source o sin Amazon unos cazagoles ¿no? sin Amazon así de ah sí aquí está gracias ya yo lo exprimo Simón pero bueno así es esto sí no manches de hecho tiene muy poquito que vimos lo que le hizo a Elastic ¿no? a la compañía ¿no? con todo su stack entonces pues sí es que es un monstruo ¿no? ¿cómo compites contra Amazon? ¿no? está bien 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 cañón pero es la empresa favorita de Marco Amazon bueno es porque en la chamba la usamos para todo para cualquier cosa pues es si está en Amazon úsalo y si no pues déjame pensarlo fíjate que a mí hay bueno del de de GCP AWS y Azure a mí en experiencia de uso GCP es la que más me gusta o sea tengo entendido digo sé que AWS tiene mucho mucho más servicios y features pero se me hace tan complicado que o sea ni los encuentro ¿no? entonces para las cosas que yo uso que ahora sí que cosas más sencillas más terrenales poner un PostgreSQL en la nube o poner algo así pues sí se me hace mucho más fácil GCP y Azure también se me hace bien complicado o sea no encuentro cosas en Azure entonces sí y ese es el que se me hace más amigable para usuario newbie como yo y DigitalOcean tiene una una oferta también bastante interesante digo es de súper más sencillo me parece digo porque realmente digamos el caso de uso que por ejemplo tal vez tengas tú probablemente es el caso de uso de la gran mayoría por ejemplo de gente en México ¿no? en donde no requieren desplegarse una infraestructura tremendamente grande pero sí requieren dos, tres máquinas virtuales y una base de datos como servicio ¿no? sí creo que ese nicho supongo que digo DigitalOcean ahí están ha de ser el que ha de buscar y yo creo que están bien posicionados para para hacerlo ¿no? o sea ¿cuál es el siguiente paso de tu VPS ¿no? ahora sí que creo que es eso ¿no? o sea porque es de lo que tenía mi mi shared hosting ¿no? tenía mi página web ahí shared hosting y luego ok no ya tengo mi VPS este pues supongo que el siguiente paso es ok voy a poner mi mi base de datos como servicio managed con backups y todo este justo nosotros digo nosotros en SG que este andamos un poco con eso y siempre tengo este dilema de ¿qué hago? ¿no? o sea pongo cosas lo más sencillo para mí es voy a agregar una base de datos más a nuestro VPS Ingesu ¿no? este voy a agregar un sitio web más a nuestro Nginx y nuestro PHP que está dentro del mismo servidor con las otras 15 aplicaciones y sitio ¿no? este ¿no? versus ay no a esto si le voy a crear su propia instancia en la nube porque pues porque quiero manejar la seguridad por separado o su redundancia por separado entonces si si es como yo siento que debe haber muchas pymes en ese dilema ¿no? de cuando lo cuando lo avientas con todo lo demás al ropero de todo lo demás y cuando si lo lo manejas separado el costo digo el costo yo creo que si sigue siendo una barrera o sea digo a fin de cuentas y creo que si luego somos demasiado cómodos ahí ¿no? o sea si es un tema de ah pues tengo un BPS ahí por el que pago 40 dólares le voy a aventar 20 aplicaciones distintas no es bronca me sigue costando los mismos 40 50 dólares al mes versus ay no es que cada aplicación si la pongo en su propia base de datos tal 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 pues voy a estar pagando 20 30 dólares al mes por cada aplicación ¿no? este y pues si se se va juntando ¿no? y luego cuando haces tus pruebas en tus servidores en la nube y se te olvidan prendidos y te enteras hasta que hasta que llega la cuenta y la madre y se me olvidó pagar el servicio y si así sucede así nos ha sucedido a todos si si es la es el checklist antes de irte a dormir ¿no? así a ver ¿no? este ya estás acostado y no se me olvida pagar algo hoy si al día siguiente te levantas con la tarjeta sobregirada si si sucede este hoy y bueno después de de haber logrado como este evento de Istio Conf ¿cuáles son los siguientes eventos que traen en puerta o cuáles son los que estás más o menos planeando o más o menos escoteando a ver cuál está chido y todo eso y como relacionados a la cloud nosotros una de las cosas que estamos haciendo y que no hemos la verdad es que apenas estamos armando y espero poder dar las noticias como más en serio próximamente estamos apoyando a un grupo de comunidades open source justamente para hacer sus meetups online entre ellas está Istio está Cdap no sé si ubicen Cdap es para Data Lake Management este Apache Airflow Apache Beam o sea tenemos relación como con 5 o 6 comunidades open source tanto el espacio de Cloud Native con el espacio de Data Engineering donde justamente queremos ponerlas como en todas en un sitio que en el mismo lugar puedas ver todos los meetups los videos cuando es la siguiente charla y todo esto solo estamos echando a andar todavía no tiene un nombre entonces todavía no les puedo dar un URL pero en cuanto tenga les aviso esa es una el otro es el Airflow Summit es nuestro próximo evento después de Data Lake el Airflow Summit ese es en julio yo no ubicaba que que Airflow es bastante grande es bastante usado nosotros hicimos su Summit el año pasado y yo la verdad es que hasta el año pasado yo me enteré que existían y vi que son súper usados y que empresas de todos tamaños lo usan en todo el mundo quienes no estén familiarizados les decía que Airflow más que nada se utiliza para gestionar es para hacer workflows de datos para decir ah mira haces el extract de aquí y luego lo mandas para acá y luego lo alimentas aquí y lo mueves a este otro servidor y lo lo este mandas al warehouse y de regreso y lo alimentas al pipeline de Machine Learning y demás justamente es es un framework para eso que es usado en todo tipo de empresas y en julio vamos a estar produciendo el evento de ellos igual su evento es padre el de ellos porque como se maneja es que cada día del evento es hospedado por un una comunidad distinta o sea y me refiero comunidad regional entonces digamos que el primer día es hosted by la comunidad de Airflow en Nueva York y luego ese mismo día pero en la noche es hospedado por la comunidad de Airflow en Bangalore y luego al otro día por la comunidad de Amsterdam que chido es eso por la comunidad de Tokio entonces digo para no es una chinga porque hay que andar con los horarios así de día y noche andar detrás de las cámaras nosotros nos encargamos como de operar lo del streaming y hacer los ensayos con los conferencistas y ahora sí que estar detrás de cámaras pero sí sí es padre eso porque como que cada día tiene su sabor y con sus propios hosts de cada país y con casos como locales o sea audiencia global pero pues cada cada país como que muestra miren pues una de las empresas de acá esto es lo que está haciendo con Airflow todo esto padre es súper cool sobre todo esta onda de hacer como convivir a todas las comunidades es así la envidia de la buena porque o sea ver colaborar tanta gente sobre todo la diversidad no sé supongo que los casos de uso y las necesidades pues son obviamente entre regiones a veces muy diferentes ¿no? entonces este si es padre porque si es así de ah pues mira nosotros somos una startup en Egipto que estamos haciendo esto ¿no? ya pues nosotros aquí en Tokio esto y sí sí está padre es padre entonces bueno eso es en julio los invito ahí aunque no le sepan mucho la ingeniería de datos y si andan buscando qué hacer les recomiendo entrarle a la ingeniería de datos ahí hay bastante oportunidad creo yo este creo que tanto tanto en Cloud Native como en Data Engineering hay mucha oportunidad este ya dejen de hacer las cosas con React y Node y cosas de esas y pongas a hacer Cloud Native e ingeniería de datos porque hay hay mucho trabajo y bien pagado y proyectos súper interesantes cosas súper chonchas excelente excelente ha estado muy interesante la plática digo ya nos platicaste de primera mano pues muchas de las cosas que bueno yo tenía curiosidad de ver qué onda con el evento con Istia Con y también yo me enteré de Rancher Federal porque vi un tweet que pusiste justo entonces no es que yo cuando vi eso porque fue así como los últimos que entraron así de que de hecho fue una plática que nos cambiaron o sea que así de una semana antes del evento me dijeron oye esta ya que estaba agendada ya no va a ser ahora va a ser esta otra entonces yo agarré vi a ver pues qué es eso de Rancher Federal y dije ay uy qué chido está entonces sí este bueno es interesante te digo ahí ver lo que hacen lo que me sigue dando te digo mucha envidia es como esto de que o sea incluso empresas digamos sangronzonas por ejemplo Airbnb son sangronzones pero sí comparten o sea son sangronzones en cuanto a que si quieres que den una charla pues necesitan un procedimiento como medio largo y quisquilloso para que a ellos los autoricen a hablar en un evento y hay cosas como ah bueno pues sí voy a la charla pero no puedo compartir mis slides o la grabación no la pueden poner en YouTube o no puede haber Q&A no puede haber preguntas en vivo porque no estoy autorizado para recibir preguntas en vivo o sea hay cositas así pero pero sigue a la mera ahora o sea si siguen el procedimiento y todo si comparten o sea si dicen miren o sea nosotros traemos esta bronca este y le estamos haciendo así y estamos generando este componente y pues ahí ya sabes llega la presión de la comunidad de oye eso que están haciendo también lo van a servir upstream como pensadores ok ah bueno pues igual y sí y qué pero y eso es difícil verlo en latinoamérica o sea ver empresas que compartan cómo lo están haciendo y que suban upstream este open source algunas de las cosas que están haciendo este y sí eso sí me da envidia la verdad y espero que podamos hacer algo para para cambiar eso yo siento y una de las cosas que aprendimos o que hemos aprendido cuando hacemos la cumbre de contribuidores es que buena parte no es tanto de mala onda o de egoísmo sino como de no saber cómo o sea no estar familiarizados con cómo es el proceso y y como que no considerarnos dignos o sea como que decir ay no pues es que esto que hice pues me van a ver que hago mi código todo feíto no no mejor no lo voy a subir no o este o si comparto aquí cómo está nuestra arquitectura igual me me le van a hacer el feo se van a burlar de ella no me van a ver los chones entonces este pues ojalá y podamos revertir eso un poco ¿no? me invito a ustedes a que consigan que empresas también compartan un poco de de cómo hacen las cosas y sus sus lecciones aprendidas con Cloud Native si estamos estamos en eso pero si el luego a veces es difícil por ejemplo comunicar ideas dentro de la misma empresa ¿no? este por ejemplo el tema de Istio este me ha costado ¿no? y pero pues bueno se hace lo que se puede y pues sí yo creo que pues bueno a veces como que poder utilizar a veces ese tipo de tecnologías desgraciadamente nuestra religión hasta se considera un privilegio no debería ¿no? este pero ojalá podamos de alguna manera u otra justo la idea de este de este de este podcast ¿no? de por ejemplo platicar con gente que que le sabe y que comparta y que vea que que como tú decías ¿no? el tema de que a veces pensamos que no somos dignos o capaces realmente sí ¿no? este la semana pasada bueno hace en la emisión pasada hablábamos con con un mexicano que trabaja en Rackspace y nos platicó incluso un proyecto que está haciendo para ayudar a más desarrolladores a que lo hagan ¿no? entonces pues ha sido un gusto platicar contigo de este tema y pues bueno no sé no sé para ir cerrando Dani Marco algo más que quieran aprovechen que tenemos por aquí a que se deja ver al buen Pedro al buen Pedro pues no de mi parte sí creo que las preguntas que tenía pues ya las cubrió con con la chela que que nos dio no los dejé hablar pero me eché todo más ahora que lo pienso ¿verdad? sí estuvo interesante y no los dejé hablar perdón pues es la idea que hables tú a ver qué más qué más no lo sé oye lo del COS ¿cuándo cuándo va a ser el próximo? bueno sí sí típicamente lo hacemos en septiembre octubre bueno la primera la hicimos en septiembre dos mil diecinueve el año pasado lo hicimos en octubre justamente para juntarlo con con el Hacktoberfest este pues para sumar ahí de que también las contribuciones ¿también dice playeras? no dimos más bien ahí este ahora sí que nos listamos como con los de este DigitalOcean para que lo que las contribuciones quisieras ahí en los proyectos de acá este te mandaran tu playera los de DigitalOcean o sea no las dimos nosotros directamente sino que ahí los lo que hacías contaba a los puntos de lo de DigitalOcean entonces sí este año estamos buscando repetirlo en en octubre el cost es una iniciativa que realmente no es de Software Guru es una iniciativa de Awesome Open Source México este Erics Paredes y quienes más están ahí Manuel Jaro ahí si le das ahí no sale equipo o team o algo así demonios bueno este me van a colgar se me olvidaron los nombres de algunos está Gris Cuevas ahí está quien organiza Gris Ariane Chuy Erics Manuel realmente ellos son como los de la iniciativa y Software Guru pues entre que pues también apoya esponsorea y produce Cos entonces estamos buscando hacerlo en octubre estamos buscando que no sea algo como nada más de ah pues fue el evento y ya sino por ejemplo una de las cosas que hicimos el año pasado y queremos hacer pero mejor porque no lo hicimos tan bien es generar guías de contribución a cada proyecto en español pero digo las hicimos el año pasado pero no hemos conseguido que se suban upstream o sea que las incluyan en sus guías de contribución los distintos proyectos porque pues no ahora sí que creamos unos Google Docs y con la traducción y pues los de los proyectos dicen no mano aquí tiene que estar como parte de nuestro repo haz tu pull request y que que pase en verde todas las pruebas este y entonces ya te hacemos el merge para que la documentación que hiciste quede como parte de la documentación oficial del proyecto entonces sí andamos en eso para lograr tener justamente para que cuando sea el COS ya tengamos documentación de cómo contribuir a distintos proyectos open source en español como parte oficial de la documentación está bueno eso de que cómo aprender a contribuir primero tienes que contribuir entonces está bueno muy bien muy recursivo el tema pero pues bueno creo que es parte del hay gente muy interesante que ya trabaja entre los proyectos y que justamente yo creo que son los que les pueden ayudar todo ese tema de las guías y sí sí y siempre hay en todos los proyectos open source hay gente de habla hispana la verdad este ya sean latinoamericanos o españoles y o este de segunda generación este que también pues quieren involucrar a latinoamérica este entonces sí hay una buena oportunidad por aumentar la contribución de latinoamérica open source y te digo o sea mucho es porque o sea para mí el open source el otro día no me acuerdo quien decía ¿cuál es tu qué le dirías a estudiantes de por qué contribuir a open source y lo que yo le decía bueno para mí en mi situación yo la razón o lo que más le digo a estudiantes es que creo que por lo pronto en nuestra región el software es de las pocas profesiones que quedan que permiten movilidad social o sea que permiten que aunque no seas este vengas de un estrato económico alto si puedas llegar a él creo que o sea en latinoamérica es o eres futbolista o sea la ilusión de los niños para de la gente de escasos recursos para poder hacer dinero es o para poder subir tener movilidades sociales o soy futbolista o soy youtuber o soy narco y yo creo que ahí está o soy desarrollador de software es la que nosotros queremos que tengan y habiendo dicho eso pues contribuir a open source es una de las formas para obtener reconocimiento global más a la mano o sea es mucho más sencillo que te acepten un pull request en Istio a que te den una entrevista en no sé en un banco o qué sé yo o inclusive en google o sea conseguir una para entrar a google no es sencillo pero si contribuyes a uno de esos proyectos pues ya tú eliges donde trabajas este claro entonces bueno pues digo ya no estamos desviendo un poco de tema pero sé que también es parte de lo mismo yo creo que una gran parte de nuestra educación es que estamos formados para ser como obreros y como que no bueno creo que generaciones actuales ya están viendo esa ya tienen esa visión de todavía más allá de 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 México pero aún así como que mi perspectiva cuando estaba estudiando es de que era solo estudias porque tienes que buscar un trabajo ¿no? Siento que sobre todo en generaciones anteriores como que había o sea la educación a nosotros que que somos personas maduras la educación que a nuestra generación y anteriores tocó en latinoamérica era de dos sopas era de o eres técnico o sea o estudias una carrera técnica porque vas a ser el chalán o estudias una carrera donde vas a ser jefe ¿no? pero realmente no había o el énfasis no era estás estudiando esto porque tienes vas a tener la oportunidad de desarrollar tecnología de construir algo ¿no? o sea si tú pones un contexto de y le pasa mucho a los mecatrónicos por ejemplo o sea a los que estudian carreras de mecatrónica la opción es o vas a ser el técnico que esté operando la línea de producción en Unilever o vas a ser el gerente que esté supervisando a esos ¿no? pero no hay un camino en el cual tú vas a estar diseñando la automatización de esa línea o sea en el cual tú vas a estar implementando la automatización de esa línea es operas lo que hicieron otros ingenieros en Alemania y tú te toca casi casi pues este ver que esté jalando o eres el jefe eres el administrador que coordina y las carreras pues están enfocadas a eso ¿no? en el caso de software afortunadamente sí tenemos la oportunidad de contribuir a eso o sea desde donde quiera que estemos con nuestra computadora e internet poder construir producto y desarrollar producto y bueno sí no sé la verdad es que no sé si las carreras estén un poco evolucionando en ese sentido en nuestra región pero aunque las carreras no lo hagan creo que la gente sí lo está haciendo ¿no? y los redes sociales ¿no? ya ya se ya se ve un impacto que lo que hace alguna persona puede verse reflejada en varias regiones entonces creo que eso facilita mucho más el que el que el que veas que lo que tú puedes hacer este puede llegar a tener un impacto positivo en muchas personas ¿no? y conectar con otras más que tal vez tuvieron una idea similar o muy parecida este y pues ahí se puede generar pues un muy buen equipo ¿no? desarrollando todavía más esa idea o proyectos pues sí no sé qué qué más este nos quieras platicar de software guru y que vimos los eventos como les decía tenemos data day la próxima semana y después vamos a estar haciendo el air flow summit vamos algo que que tengo que reclamarle a las comunidades cloud native lo que sí es hay todavía menos mujeres que si en TI hay poca en todo lo que es infraestructura de TI hay todavía menos mujeres entonces este bueno dos cosas hace poco en un proyecto en el que estoy me tocó implementar air flow pero ya sabes en la empresa por condiciones de políticas este solo pudimos implementarlo hasta que AWS lo lo anunció como un servicio y pues cuando trabajé con eso pues sí tenía ahí cosas ahí deficientes pero pues sí en cuanto salga tu evento lo va a pasar con los ingenieros que desarrollaron todos los estos que llaman DAX y este y para lo de la parte de las chicas nosotros tratamos de hacer un esfuerzo y tal fue que para el QFCON de fue de de Europa ¿no Domix? sí el año pasado tratamos así de que vamos regalamos como tres o cuatro entradas y dijimos quien 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 nos contacte directamente en las redes sociales siendo una persona de femenina no importa tu tu background te vamos a dar tu boleto pero desafortunadamente nadie nadie se contactó ¿no? entonces era gratis nadie lo patrocinó salió del salió de los bolsillos del marquito chas no pues si necesitamos hacer más ahí porque justamente mira nosotros que manejamos como distintas áreas por ejemplo en data science pues si hay más participación de mujeres o sea este en lo que es desarrollo frontend pues también pero lo que es gestión de infraestructura este si no 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 hay son así súper contadas las mujeres que hay y no es un tema de región es un tema global o sea eso si lo vemos es un tema global este como que si los que están en gestión de infraestructura pues no sé si no sé a qué se deba ustedes igual conocen más pero si es un tema que resolver y bueno lo comentaba nosotros porque otros de los eventos y iniciativas que tenemos es justamente de el dev day for women que es para incentivar la participación de mujeres en roles técnicos y tenemos un evento del dev day for women en abril el sitio web de eso es dev dv ay wey ya no me acuerdo cuáles me creerán yo es dev day 4 yo sí me acuerdo muy bien dev day 4 w punto com ahí está entonces justo el 14 y 15 de abril tenemos un evento para chicas y chicos también pueden participar pero ojalá y participen más chicas y ahí es padre porque no es tanto el enfoque del dev day for women no es tanto de ay pues entra la tecnología o sea para eso también hay ya muchas iniciativas como de ah mira es padre la tecnología si no es más como ok tú que por ejemplo eres una joven profesionista este una recién graduada o estás por recién graduarte como en una carrera de tecnología pues como te ayudamos este ahora sí que tips charlas desde con temas técnicos con temas técnicos que comparten mujeres que eso es muy curioso haces un evento haces un evento como sin género o sea agarren ustedes dicen vamos a hacer el cloud native con latinoamérica y hacen su CFP y les puedo asegurar que llega un 5% de propuestas de mujeres y fue mucho pero nosotros hacemos el CFP de eventos de puras mujeres y llegan un buen de propuestas o sea hay un fenómeno ahí en el que las mujeres como que no se animan a mandar a participar en CFPs o sea tienen se animan mucho a participar en CFPs donde en eventos de mujeres pero en eventos que no son de mujeres casi no se animan o sea y ahí pues yo creo que es de los dos lados o sea tanto tanto ellas que no se animen y nosotros que estamos haciendo para para que no se animen o sea porque es que no se animen a participar en eventos donde donde hay hombres pero bueno les decía en el level for women tanto hay charlas técnicas pero también es interesante porque hay charlas como de de profesionistas este tanto empresarias como profesionistas un poco con tips para para chicas nuevas que están empezando en roles de tecnología desde no sé cómo cómo conseguir crecer profesionalmente cómo negociar tu sueldo cómo lidiar con situaciones de acoso este cómo hacer que no te la hagan de tos si quieres tener hijos quieres seguir tu carrera profesional entonces este pues ahí a invito a todos a que también se den una vuelta al day for women y de ahí en fuera pues nada este SG nosotros estamos nuestra cuenta es en redes sociales y nos buscan como software gurú ahí nos encontrarán qué chido bueno Pedro pues muchas gracias a ustedes gracias por el tiempo estamos en contacto como les decía específicamente de la cloud native pues dénse una vuelta al sitio de IstioCon ahí están todas las grabaciones ya y las presentaciones hay charlas de todos los niveles hay unas grabaciones de talleres de dos horas este hay un taller de multicluster hay un taller de cómo usar este hacer cosas con Kiali un cookbook con Kiali que yo no lo conocía y que está bastante amigable hacer cosas con Kiali y entonces les digo hay para todos los niveles y si son usuarios de Istio o si han jugado con Istio un poco pues lo que les puedo decir es pues se va a estabilizar o si o si votar si mandaron a Kiali no a Istio porque cada rato cambiaba y dijeron al diablo con esto ya ya se va a estabilizar entonces denle otra oportunidad y si no pues bueno chequen cómo andan compartan los invito a que compartan algo de lo que están haciendo estamos hambrientos todos en la comunidad de conocer cómo lo están usando creo que contenido y guías de hola mundo hay hay bastantes lo que queremos es este casos de cómo lo usan en sus empresas y con qué bronca se han enfrentado y cómo las resuelven entonces invito a todos a que escriban un post participen en el Slack de Cloud Native y les pongan un mensaje ahí este a ver si también ustedes salen en este podcast y dan una charla diciendo ah miren nosotros estamos haciendo esto y así estamos manejando este nuestra arquitectura y lidiando con los picos de tráfico que tenemos y todo esto y así manejamos la seguridad y todas las llaves y bla 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 todas esas problemáticas con las que se lidia excelente excelente pues bueno pues hemos llegado ahora sí que al final te agradecemos mucho tu tiempo y pues esperamos vernos pronto por ahí y muy buenos consejos entonces pues agradecer nuevamente tu tiempo muchas gracias pedro dale abrazos a todos muchas gracias muchas gracias 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 ¡Gracias!